El Papa es el Vicario de Cristo en la Tierra y el sucesor de San Pedro en el Obispado de Roma y en el Gobierno Supremo de la Iglesia. El Papa se llama Vicario de Cristo porque hace sus veces en el Gobierno de la Iglesia. Vicario viene de la palabra latina, vices ayeret, hacer las veces. El Papa se llama también Sumo Pontífice, esto es, Sumo Sacerdote, porque tiene en su poder todos los poderes espirituales con que Cristo enriqueció su Iglesia. Cabeza visible de la Iglesia porque la rige con la misma autoridad de Cristo que es la Cabeza Invisible. El Jefe Supremo de la Iglesia es Jesucristo, que la asiste y dirige desde el cielo, pero al partir de este mundo era necesario que dejara quien hiciera sus veces sobre la Tierra y con ese fin designó a San Pedro. Sucesor de San Pedro El Papa es el legítimo sucesor de San Pedro porque Cristo nombró a San Pedro jefe de su Iglesia. Pedro, por voluntad divina, estableció su residencia en Roma y así, también por disposición divina, quien le sucede como obispo de Roma, le sucede también en el supremo gobierno de la Iglesia. Era necesario, a su vez, que Pedro tuviera sucesores, porque los poderes que Jesucristo le confió no fueron para el bien personal del apóstol, sino para el de la Iglesia que, según la promesa de Cristo, ha de durar hasta el fin de los siglos. El Papa puede, si así fuera necesario, retirarse de la ciudad de Roma, mas no puede dejar su título de obispo de Roma ni las prerrogativas inherentes a él. Con Francisco, anunciamos la alegría del Evangelio. Iglesia Católica en Bolivia